Se sale el mar como tsunami, olas masivas inundan las ciudades costeras de California mientras se ordenan las evacuaciones, desde San Diego hasta Los Ángeles y más allá de San Francisco. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de inundaciones costeras y advertencias de oleaje, alto por olas rompientes de entre 28 y 33. Se pronosticó que en algunos lugares se verían olas de hasta 40 pies. Las enormes olas invadieron playas y carreteras costeras. Algunos incluso se estrellaron contra viviendas y negocios. Los escombros depositados en las calles eran tan pesados que los equipos de trabajo utilizaron arados para limpiar la pintoresca carretera estatal 1, al sur de San Francisco. Otros tramos de la carretera estaban demasiado enterrados para limpiarlos. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.